...enganar. No, yo desde cuando se te va a llevar 15 días. No se puede usar el estimato de mí. También te digo que el jueves por la sorpresa en el juego, mirá. No quiero ni que te vayas tú, ni que te vayas, claro. ¿Cómo va a ser la terminación de esta? No la vas a pasar. 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 No se va a frotar, no se va a frotar. Pero que lleva la guerra aquí en esta casa. No sé cómo lo vas a ver, ¿eh? No sé por qué la excepción de que... ...se irá así, suelo con mi gente. No, sí, claro. Yo entro en el circuito. Yo pienso que como no está en el día allá, que esa ciudad ya no quita nada aquí. Este cajón y que se tiene que ir Cisco. Eso no me cae ninguna duda. Y yo, realmente, quiero saber a Cisco. Yo que se va a interés. La verdad que Cisco tiene muchas papeletas. España, ¿qué me quedo? ¿O no? No hay alguna vez que pasar. A ver, chicas, algo... Me hemos dejado un poco colgando. ¿Algo más que hay aquí, de lo que estabais hablando? Vicky, ¿tú quieres decir algo más? Artilarismo, que no me están jugando para nada con los sentimientos del mundo. Vale. ¿Quién dirá algo? ¿Algo más que hay ahí? ¿Algo más que hay ahí? Es mi lojera. Es mi lojera... Ese es mi lojera. Es mi lojera. Es mi lojera. Es mi lojero. ¿Que me comes? Este es el campeón. Es Farinica. Es Farinica. Aquí lo tenemos. Mirando a cámara. Posando. Mordiendo